Soy César Aldama, el Minuto del Ángel. A ver, Andrés Manuel lo ha dicho, pero sus detractores no lo quieren escuchar. El manejo de la pandemia corresponde a los científicos y a los expertos, y él no es ni lo uno ni lo otro. El presidente le habla a alguien más. Por eso, dice que tomamos la pandemia, se va de gira, no usa cubrebocas, habla del regreso a la actividad y de evitar rebrotes, como si ya hubiéramos alcanzado el punto más alto del COVID, y aún así sigue el 50% de aprobación. Cuando la oposición hace sus protestas, desde el estómago, en Twitter o en sus coches, solo porque desprecian a Andrés Manuel y se centran en él, lo único que hacen es darle al clavo del discurso presidencial, los que tienen y los que quisieran tener, contra el pueblo. Todo lo que vaya en ese sentido favorece a Andrés, y como lo hacen con el hígado, no se dan cuenta de que la debilidad de la 4T no está en él. Él ya alcanzó su cúspide, la debilidad siempre está en algunos de sus colaboradores, aquellos que tuvo que incluir por acuerdos, los que no comparten sus principios, los que no alcanza él a supervisar, y los que ya están de plano pensando en la elección que viene. Opina.